amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí les traigo unas declaraciones de lalo si recordemos de que él era tim morado eduardo el primer novio de la casa de los famosos de daniela navarro déjeme decirle que ayer le preguntaron qué se sentía cómo se sentía de haber visto cuando ivón ganó y escuche usted lo que él dice siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras a mí me hubiera gustado mucho que ganara tony y si no fue tony pues ser boni pero bueno se vuelve a ganar una mujer soltera ahí está la estrategia sí bueno y victimizarse bueno ya escucharon ustedes pues las declaraciones de lalo no está conforme con el gane de de ivón pues él dice que hubiera preferido que hubiese ganado tony o ser boni por lo menos un hombre ya que la primera temporada la ganó a alicia machado y dice que ganan las mujeres por victimizarse y por ser madres solteras entonces quiere decir que yo puedo ir a ese reality y ganar yo tendría que pensarlo bueno bueno recuerde aquí no se gana pero se goza suscríbase suscríbase recuerde que yo no dijito ni edito ni ni que ella me enchivo le ni narro yo pongo los vídeos tal como son papá para que ustedes los pueda disfrutar así como salen bendiciones bendiciones y